Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece Texas? ¿Caluroso? Muy bien, entonces, excelente. Texas amanece con un caluroso, pero muy buen sol. Aquí es mi cara, ¿cómo tú eres? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ya veo. Bueno, Jorge, me gustaría tocar contigo, sobre todo, bueno, algunas cosas que creo que nos importan a muchos, que usamos las redes sociales. Hemos visto, además, el crecimiento de estas redes sociales. Ayer estaba leyendo, por cierto, Jorge, lo que ha sido la meta no cumplida de threats, que en un principio comenzó muy bien, que una gran cantidad de personas entraron a esta nueva red social y ahora, pues, muy pocas personas están comentando en esta red, algunos se entran, no se queda mucho tiempo, incluso en mediciones de que la gente no pasa más de cuatro minutos en threats, parece que no es muy atractiva, como nos sigue haciendo, definitivamente, Twitter o X, como ahora se le llama. Bueno, digo, hablé un poquito de este tema para comentarlo, pero efectivamente, uno ha puesto, como quien dice, sus expectativas y todo ha centrado sus esfuerzos, sobre todo quienes son pequeños o medianos empresarios en hacer algo en las redes para crecer y crecer y crecer y a ver si vemos que esas expectativas no se cumplen. Jorge, ¿qué recomendación nos haces, porque te conoces mucho de esta área del marketing digital? Bueno, me encanta la introducción justamente con threats, porque justamente es una prueba de ello, de que a veces, digamos que es bueno testear, ok, donde, digamos, tenemos mejores resultados. Sin embargo, bueno, al hacer la plataforma meta de esta prueba, fíjate que, bueno, tuvo un excelente lanzamiento, pero, bueno, digamos que la sostenibilidad de la plataforma o de la red social ha ido, pues, cayendo. Entonces, si nos vemos, o si analizamos, por ejemplo, esto primero no quiere decir que, oye, bueno, que sea una derrota del todo, sin embargo, fue una prueba para ellos, para saber, ok, qué tan sostenible nosotros haciendo esta, digamos, esta red va a hacer que, digamos, personas que puedan consumirla, o tengamos un grupo pequeño que ese sí será fuerte, oye, definitivamente esta red social no va a ir para el baile. No va a ir para el baile, tal cual, como viste. No va a ir para el baile, exacto. Entonces, lo que sí es positivo, y que incluso creo que tocábamos la vez pasada, es que, digamos que todas las redes sociales, al final, nosotros recopilan nuestra información, y por ello, de los que anunciamos, o las marcas que queremos, que estamos buscando clientes, para, pues, obviamente vender nuestros servicios, nuestros productos, pues, al Threats hacer este lanzamiento, nos da algo positivo. ¿Por qué? Porque, recuérdense que hay una guerra mediática justamente con todo esto de la información, y al nosotros volver a aceptar estas políticas, digamos que podemos, finalmente otra vez, impactar a estas personas que antes no teníamos la información, porque a lo mejor no habían aceptado del todo estas políticas, y, básicamente, eso sí es positivo, porque muchas veces decíamos, ay, es que no estoy cumpliendo mis objetivos en las redes sociales, que ya nadie me ve, es que yo ya no sé si seguir, si no seguir. Muchos de los clientes o asesorados que vienen hacia mi día a día, me dicen justamente este tipo de cosas, y digo, oye, ok, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Y, oye, también la plataforma, seguramente también, de alguna manera a veces no colabora, pero, sin embargo, este lanzamiento también va, o sea, ha alzado a que tengamos más datos y que tú tengas que aprovecharte de ello. Ahora, por supuesto, Jorge, claro, pero la frustración queda, ese es el punto, ¿no? Llega un momento en el cual tú comienzas a trabajar, digamos, incluso te haces un cronograma, personas que trabajan con redes sociales, y te haces un cronograma, y dices, bueno, voy a hacer esta publicación tantos días, incluso invierto, porque a veces se invierte en conocedores del tema, incluso inviertes en producción de material, inviertes, pues, a la hora, porque quiero crecer, y no ves crecimiento, ¿qué se hace al respecto? Me gusta lo que estás diciendo, porque cuando ya estás en ese punto que has hecho todo, pregúntate si de verdad has hecho todo. O sea, siempre que estamos haciendo la asesoría, pregunto, ok, cuéntame en qué estatus estás, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Entonces, ok, hice videos, he hecho, por ejemplo, diferentes textos, estoy haciendo mis historias, estoy invirtiendo, pero es que, y al final siempre la pregunta es, ok, ¿qué has hecho y cuáles son tus objetivos? Porque posiblemente tengas los objetivos un poco distorsionados, ¿qué quiere decir eso? Si tus objetivos son vender de 30 productos que tú tienes ahorita en inventario, eso es un objetivo. Entonces, luego ahí tienes que desmembrar ese objetivo y decir, ok, ¿cómo puedo vender estos 30? Y cuando tú haces todos esos esfuerzos de subir los posts, de subir las historias, tienes que medir efectivamente cuántas personas te están escribiendo. Porque tú lo primero que tienes que calcular es, ok, de todo este esfuerzo digital que estoy haciendo día a día, está funcionando que por lo menos me están preguntando. Entonces, si te están preguntando, oye, hazte un check, porque ya tú dices, ya estoy despertando un interés, ¿ok? Mi objetivo sí es el de vender 30 productos al mes, ok, estás viendo uno por día. Entonces, con todo este esfuerzo digital que estás haciendo, por lo menos estás despertando la atención, sí. Ok, excelente. Entonces, estamos mejor de lo que pensábamos entonces, porque sí te estás despertando el interés. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a ese punto y tú te das cuenta, oye, sí, sí estoy despertando interés, posiblemente entonces a lo mejor hay algo que está en la oferta. O sea, ¿qué quiere decir eso? A lo mejor sí estás despertando el interés, pero posiblemente no estás manejando muy bien el speech de vender. O sea, que tú lo que dices es hacer una reedición de ver qué es, en dónde estaría la falla. Exactamente, como si fuese un doctor. Y la falla no está en mí como productor o como empresario, como emprendedor, sino que de pronto no es, o sea, no es mi responsabilidad, es responsabilidad en todo caso de las redes, de como hablábamos, de este tema del algoritmo, qué sé yo, que no está funcionando. ¿Cómo uno logra detectar eso, Jorge? O sea, eso es, mira, eso es buenísimo, porque si tú dices, ok, a lo mejor la responsabilidad no está en mí, y yo quiero, o sea, la red social me tiene shadow, o sea, yo no salgo a nadie. Estoy frustrado porque, y de verdad, muchos clientes, y tú puedes, tú que las personas que nos estén viendo, seguramente muchos se sienten así. Entonces, oye, es el momento de verdad de invertir en publicidad para efectuar, o sea, para validar que efectivamente no es un tema de alcance, sino es un tema de propuesta o de producto. Entonces, ya cuando tú, por ejemplo, pones publicidad, pues obviamente estás comprando espacios para que, así como nos está viendo hoy a Sergio y a mí, pues te salgamos en tu teléfono y, bueno, despierta un interés. Si, ni siquiera con publicidad, ok, que poniéndole, vamos a poner un presupuesto de 20 dólares, y le estás saliendo a mil personas por día, vamos a poner un ejemplo, no sucede o no comprobamos la hipótesis de que por lo menos cinco personas, aunque sea, se están interesando en tu producto, efectivamente entonces hay algo que no estás despertando el interés y por eso le tenemos que echar para atrás. A veces pasa, Sergio, incluso, que muchos dicen, oye, es que esto es un buen producto, es un buen producto, es un buen producto, este servicio, sí, 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 pero a lo mejor, oye, mira, no, así como, o sea, mira, oye, sí, un buen lanzamiento, pero no es sostenible, a veces eso pasa, hace un lanzamiento, fue excelente, pero no fue sostenible, entonces tienes que primero, de verdad, o sea, ir un poco hacia atrás y ver tu modelo de negocio, efectivamente comprobar ese modelo de negocio e ir evolucionando. Entonces, como cuando uno va al doctor, doctor, ¿qué tengo? Ah, bueno, mira, tienes esto y esto y esto, ahorita, actualmente, en el presente, tú, te está funcionando esto, pero puede que en un año, pues tu cuerpo cambie y tú, ¿sabes? Y ahora ya no eres el mismo, ahora tienes que hacer esto porque tu edad y tu cuerpo han cambiado. Lo mismo pasa con tu producto y servicio. O sea, que tienes que ir constantemente revisando los cosas. Completamente. Cada trimestre, incluso mi recomendación es que cada trimestre hagas esta revisión. Porque cada, eso, y ahí está uno de los puntos o claves del éxito de todos los negocios que hoy no se quejan de, oye, está pasando, es mi peor momento y efectivamente no voy a sobrevivir a esta era digital, ¿no? Y tienes que revisarte cada trimestre porque vas a lograrlo, sí, y créeme que es así. Ahora, no sobrevivir a la era digital. Sin embargo, hay que estar en la era digital, Jorge. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que te digo justamente sobrevivir porque muchos piensan como que ya se les fue el avión. Y realmente no. O sea, realmente esta es la mejor época. Antes, ¿cuánto había que invertir para estar en televisión, para ir a hacer una gira, una gira de actual, nacional, de medios? Oye, era excesivamente, digamos, elevado. Ahorita con la era digital estás prácticamente a un solo clic de distancia y de conectar con muchos clientes y muchas personas. Entonces, es más bien, ok, ¿cómo le puedo sacar provecho y cómo yo puedo resaltar? O sea, realmente es también cargarse de, y ahí uno dirá, ay, Dios mío, ahí va a venir Jorge con su positivismo. Pero sí, o sea, efectivamente tienes que recargarte otra vez de temas de, oye, yo puedo, de que efectivamente hay alguien que le interesa lo que yo estoy ofreciendo y que, pues, este mundo es demasiado grande, ¿vale? Ahora habrán millones de personas que son dentistas, pero tú lo haces de una manera diferente, ¿ok? Y va a haber alguien que va a decir, oye, a mí me gusta cómo lo haces tú. Entonces, básicamente un checkpoint, un bullet point, primero es volver a analizar dónde estás, dónde estás, qué estás haciendo, ¿ok? Cómo lo estás haciendo. Luego de eso comprobar, ¿ok? De nuevo si tu producto desperta interés. Y tercero, si una vez que te escriben con cuántas personas tú pudieses efectivamente hablar y cerrar, ¿ok? ¿Hablar y cerrar? Tu producto, o sea, cerrar una venta. Ok, 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 perfecto, sí, 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 entiendo. Ahora, y no de caer, diría yo, un poco para darle ánimo a la gente, porque es que conozco un caso muy, muy, que conozco un caso muy cercano, que justamente me decía, oye, ya he hecho de todo, he hecho de todo, promoción aquí, promoción allá, he invertido en, 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 sobre todo en, en, a través, y no me funciona, todo sigue igual, sé la que es, es que es el mercado que está estancado, yo le decía a esta persona, mira, no te, no te sientas mal, yo siento que vas por el camino correcto, solamente como lo que tienes que perseverar y aguantar, ¿no? O sea, porque esto es también un proceso de, de eso, de aguante, no sé, ¿qué crees tú, Jorge? Oye, está también interesante eso, porque efectivamente a lo mejor, ok, volvemos a lo mismo, ha hecho publicidad, ajá, pero ¿cómo la has hecho? ¿Qué has hecho? Y puede que en el proceso, en, digas, oye, no me ha funcionado nada de esto, excelente, no ha funcionado nada de eso, no lo, no lo vas a volver a hacer así, entonces ahora lo vas a hacer así. Hay que buscar algo correcto. Exacto, porque esto es, esto es prueba y error. Entonces, efectivamente, si tú ya te diste cuenta que hiciste todo esto, ya tú tienes un historial, y ese historial hace que no vuelvas a repetir ese proceso de esa manera, y tú tienes que llegar, y bueno, obviamente, ponle en contacto a esa persona conmigo, porque sé que la voy a ayudar, tienes que haber un punto en todas esas pruebas, vamos a decir que son 20 pruebas, una sola va a dar resultado, vamos a poner el ejemplo. Entonces, si ya conseguiste finalmente que esa dio resultado, enfócate en ella y luego haz variantes de esa que dio resultado. Entonces, para nada, son inversiones que tú estás haciendo, son esfuerzos que estás haciendo, pero lo constante y lo perseverante que tienes que ser, sí, sí va a ser que resaltes y que tengas éxito, porque imagínate, sí, sí te, es como en estos días también veía la imagen, siempre la tiene más, la tengo hasta en fotos, la quiero, la busco cuando me siento, digamos, así como que berro, desanimado, cualquier cosa, es un minero que está a punto de conseguir el diamante y ya se echa para atrás porque dice, ay no, ya es demasiado tarde. Entonces, estás así de conseguir el diamante y te vas a ir justamente después de todo. No puedes, no puedes flaquear, pues. O sea, tienes derecho a flaquear, tienes derecho a, pero digamos, ok, permítete eso, dos minutos, pero vuelve a levantarte, ¿no? Vuelve a levantarte completamente y al final, oye, o sea, muchas personas que no tienen una gran cantidad de seguidores o digamos que están empezando, están teniendo éxito, igual los medianos negocios que si a lo mejor tienen, digamos, su buena trayectoria están teniendo éxito, los grandes, algunos que se están reinventando, están teniendo éxito, porque nadie es extraterrestre. O sea, lo que, si hay alguien que lo está haciendo bien, ve que está haciendo, ok, y di, ok, si esto está funcionando en esta persona, puede que me funcione a mí y lo adaptas a ti, pero mucha gente le está yendo bien. Hay gente, aquí hay un comentario que yo sé que lo hace bromeando, pero es interesante porque dice esta persona, bueno, queda contenido para adultos, ¿no? Y eso, claro, efectivamente sabemos que eso puede generar, pero de pronto, yo quiero enfocarme en eso, ¿y si cambia de concepto? O sea, ¿sería un momento para cambiar de producto o de, no sé, no sé si eso es? Puede evolucionar, me encanta, puede evolucionar, Sergio. Por ejemplo, no sé, nos empezaron a preguntar, vendíamos, vamos a decir, vendíamos un postre que era de chocolate. Exacto. Ajá. Y de repente, oye, pero la gente dice, ah, pero no tienes uno que sea galleta con chocolate. O caramelo, exacto. Y tú dices, ver, yo no vendo eso, pero tanta gente que te está preguntando eso, tú dices, bueno, sabes que sí. Y ahora tú haces, entonces, caramelo con chocolate. Hasta que, hasta que diga, hasta que diga, y miren, o haces de chocolate, ah, sí, yo hacía, pero bueno, que toma, aquí está. Exactamente. Entonces, tienes, te puedes dar el lujo o puedes perfectamente evolucionar en el plazo. Y puede también que también digas, oye, mira, a lo mejor digamos que el negocio en esta línea que yo quería, no tuvo, no tuvo la receptividad que quería, pero tengo una que sí funciona, vamos a prestarle atención. Esa es otra, esa es otra, ¿sabes? Te enfocas en cinco, tienes cinco cosas que quieres hacer, pero las cinco, o sea, las cinco la haces mal, porque no te estás enfocando a lo mejor en una, del todo. Entonces, a lo mejor es, ok, vuelve para atrás, vete a la que mejor te funciona, y una vez que ya tú sepas que esa tiene, está perfecto, está perfecto, tienes derecho a saltarte a la siguiente. Porque, claro, tienes tantos objetivos que te sientes abrumado. A veces no es tanto fíjate. Mira, hablábamos de los objetivos, pero a lo mejor hay tantos objetivos, pero estás haciéndolos todos al mismo tiempo que no los estás midiendo bien. Siéntate en uno. Aquí comenta Auri, dice, recuerden que la era digital juega a favor y en contra. Muchas veces el producto que ofreces está gratis en otras plataformas y no sirve para la venta. En ese caso deberías cambiar de producto. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Con lo que hablábamos de producto puede ser el momento para hacer cambios en lo que sería, en todo caso, lo que estás haciendo. Pero yo insisto, en todo caso, Jorge, no desistir. O sea, claro. Para nada. Te puedes tumbar, porque eso te tumba, pues. Pero bueno, pero no puedes tampoco desistir y decir, ya, hasta aquí llegué, ahora me dedico a hacer, no sé, cualquier otra cosa. Puede ser que... No, para nada. Tienes que... También funciona mucho, Sergio, ¿por qué montaste ese negocio? ¿O por qué estás siguiendo ese sueño? Porque también hay que tener valentía para montar un negocio. Entonces, tú dices, oye, es porque yo quiero ayudar a estas personas a sentirse de esta manera, porque yo sé que soy la única persona o la única empresa que los va a hacer sentirse así. Entonces, oye, Retor, vuelve a tu propósito y dices, voy a, voy a, digamos, retirarme de mi propósito por sentirme así. No, tienes algo que ofrecerle al mundo. No desistas, ok, por ello. Y a veces, sí, esto es mucho de mindset también. Ok, porque claro, si no tienes el mindset muy elevado, pues volvemos a lo mismo. Te has que retirar. Pero lo estás haciendo bien. O sea, si estás haciendo las pruebas y estás... Preguntas todos los días, ¿qué estoy haciendo? Entonces vas, ok, voy haciendo esto, voy haciendo esto. Y cuando llegue el trimestre, haces tu memoria y cuenta. Ok, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Y cada trimestre, pues vas a ver crecimiento. Dice alguien aquí, es importante siempre tener un producto insignia que identifique tu marca. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Yo creo que siempre es bueno tener un producto insignia. Aquí comenta alguien, Juan, dice, si no le funciona el servicio al producto, bueno, un poco lo que hablábamos, debería modificar o evolucionar en otra cosa, pero que siga haciendo lo que mejor sabe y que se lo disfrute. Sí, también está el tema de la pasión. Exactamente. Que también es importante, por supuesto que sí. Exactamente. Y bueno, nada, yo creo que... Para cerrar y concretar un poquito, Jorge, ¿cómo evitar sentirse frustrado a la hora de que vemos que nuestros objetivos no se cumplen cuando promocionamos un producto o servicio en las redes sociales? Bueno, primero, hacer un diagnóstico de todas las acciones que se hicieron para conseguir ese objetivo. Saber si ese objetivo de verdad es el objetivo que quieres lograr, porque a lo mejor es que quiero llegarle a 10.000 personas, pero tú quieres lo que quieres es vender. Traza de verdad el objetivo que quieres tener. Como segundo, ver si tu sistema, ¿ok? Actual, interno, está bien. Ventas, atención al cliente, incluso si es un producto, si el producto está bien presentado, si genera una experiencia. O sea, tienes que tener todo eso perfectamente equilibrado. Y por último, ya después como tú, digamos, te vuelves a acercar a esa persona o a ese cliente para ofrecerle otra vez una segunda oferta, una tercera oferta, una cuarta oferta e ir innovando. Entonces, lo primero que tienes que entonces es delimitar todas estas cosas. Y siempre, recuérdate, ir en constante evolución, siempre en constante cambio, ir hacia adelante. Porque los negocios y la vida va hacia adelante. Entonces, tienes que ir hacia adelante y tu producto va a ir evolucionando y cada vez va a ser maravilloso ver ese crecimiento de ese hijo que tanto hiciste y que tanto estás poniendo un esfuerzo para hacerlo crecer. Y permíteme agregar que si te caes, bueno, te caíste, pero te vuelves a levantar. Es correcto. Es correcto. Tienes derecho a caerte y también tienes todo el derecho de levantarte. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y porque así de esa forma, pues vas a ver crecer también tu negocio y te vas a ver sentir mucho mejor tú mismo. Este llamado es para todo aquel que se sienta quizás eso, frustrado, cansado, dirá, bueno, no me sale, no se da, no se da, no se da. Pacien. Todo llega en su momento. Así que no se desesperen. Jorge, gracias. Sí, gracias como siempre por permitirme conversar contigo. Un fuerte abrazo. Bueno, en cualquier detalle, por cierto, si usted tiene una marca, un negocio, un emprendimiento, puede contactar a Jorge directamente. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con el marketing digital. O sea, que lo va a ayudar un poco a que ese producto se vea un poco más, ¿no? Tener un poco quizás para ayudar un poco el trabajo que le dices. Jorge, su cuenta de Instagram, arroba JP, director. Fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Hasta la próxima.